... Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de Galicia y nos centraremos evidentemente en Ferrol. Estamos a menos de un año de esas elecciones. De esto vamos a hablar y también de la hoja de ruta que se ha marcado el Partido Popular. Y para hablar de todo esto nos acompaña el presidente del Partido Popular en Coruña, Diego Calvo. Muy buenas tardes y gracias por venir. Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Hace un mes conocíamos esa presentación, ese proyecto de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué podría decir de ellos, a grandes rasgos? Bueno, pues yo estoy muy esperanzado en que finalmente seamos capaces de aprobarlos en el Congreso. Va a depender finalmente de los votos del PNV y a ver si otros partidos también lo hacen y votan a favor. Y para nuestra comarca son importantes. Son importantes porque sería oficialmente un espaldarazo a algo por lo que llevamos peleando muchísimos años, como son las fragatas F-110. Es cierto que de no aprobarse se podrán hacer igual, pero lógicamente el aprobar esos presupuestos en la comarca significa una inversión de muchos millones de euros y lo que es más importante, muchos miles de puestos de trabajo que podrán recuperarse en las empresas auxiliares y también en nuestros astilleros. Y aunque siempre hemos hablado de esa diversidad industrial, es verdad que Ferrol sigue dependiendo en gran medida de nuestros astilleros. Y cuando los astilleros tienen trabajo, y llevábamos ya muchos años en los que no lo tenían, pues lógicamente Ferrol se resiente. Y cuando hay encargos en los astilleros, cuando hay trabajo asegurado para 5 o 10 años, pues la verdad es que la ciudad respira mucho mejor. Y desde luego para nosotros es una, pues bueno, en fin, creo que es una gran esperanza y espero que sea una realidad muy pronto. Bueno, unos presupuestos que hablan de aplacar el descontento tanto de jubilados como pensionistas. ¿Los grandes problemas podemos decir que nos encontramos hoy en día? Bueno, efectivamente ese es otro de los frentes que también se ha abierto. A mí cuando me preguntan acerca de las pensiones en concreto, pues yo los entiendo muy bien. Mis padres fueron autónomos, trabajaron toda la vida, no había vacaciones, incluso yo recuerdo cuando se abría los domingos también el comercio para atender a los clientes, por lo tanto sé muy bien cuáles son las pensiones pequeñas, sé muy bien cuáles son las pensiones de los autónomos y sé que se necesita hacer un esfuerzo con determinadas personas. Yo creo que el último acuerdo que se ha alcanzado, el que siempre las pensiones mínimas, las de biodedad, se vinculen a la subida del IPC, es justo. Es justo y está refrendado y va así. Ayudar a los que menos cobran, desde luego creo que es una necesidad y creo que ha sido un acierto incluirlo en los presupuestos. Y el resto de la gente, pues lógicamente tiene que ir recuperando el nivel adquisitivo que se ha perdido durante estos años. Pero igual que ellos, lo han perdido también otros muchos trabajadores. De lo que se trata es que a medida que vamos ganando en esta recuperación económica, pues esa ganancia se vaya repartiendo entre todos, que es lo que dijimos desde el primer día en el que los datos empezaban a dar bien. Los dos temas, un lado eran las pensiones, por otro lado estaban los funcionarios. De hecho, pues hace poco se producía ese parón ya de esa huelga indefinida que se estaban llevando a cabo los funcionarios de justicia. ¿Cómo lo vivieran? Bueno, pues la verdad es que muy preocupados, ¿no? Porque realmente uno se da cuenta de que la huelga, probablemente muchos de los afectados la hacían con la mejor intención posible, ¿no? Pero había organizaciones sindicales que no estaban pensando en sus asociados o en los trabajadores a los que representaban, sino que estaban pensando en otro tipo de estrategias. Porque no es normal que con lo que se ofrecía por parte de la Administración de Justicia, por parte de la Ciudad de Galicia en este caso, siguieran diciendo que no. No es normal que esas subidas de casi 3.000 euros al año que se estaban ofreciendo, las viesen como negativas. No es normal que te ofrezcan mejorar tu salario en un porcentaje tan importante y sigas diciendo que no. Aquí había algo que no respondía a los intereses de los propios trabajadores y que respondía más a los intereses sindicales de alguna central sindical. Es verdad que dentro de unos meses hay unas elecciones sindicales y ningún sindicato se quería descolgar, o había algunos que jugaban muy duro. Bueno, yo creo que a veces se olvidan los sindicatos de a quién están representando. Y de hecho, en ese referéndum que hubo, vimos como había en algunas ciudades ya no eran, digamos que intentos de que no votaran, sino que eran verdaderas coacciones y no llegaron a más, bueno, pues porque la gente era un poco inteligente y evitaba esas confrontaciones. Pero en cualquier otro sitio, si lo vemos en cualquier país, hubiésemos dicho que eso no era democracia y que estaban coartando la libertad para ir a votar. Pues eso estaba pasando aquí por parte de algunos sindicatos que, repito, estaban más preocupados de otras cosas que de las propias personas a las que representaban. Funcionarios, jubilados, pero vamos a centrarnos en las partidas que se hablan para aquí, para Ferrol. Antes me comentaban los 250 millones para la construcción de esas fragatas, F110, pero también se prevé destinar 9 millones de inversión con carácter plurianual hasta 2019 para ejecutar el proyecto de eliminación del Taludas Pías, un proyecto que se lleva hablando ya años pero que parece que no llega. En esta ocasión cree que podremos tenerlo y qué va a suponer para Ferrol esta eliminación. Bueno, eso era un proyecto que cuando gobernamos nosotros en la anterior legislatura en el Consejo, pues José Manuel Rey consiguió el compromiso de la ministra, de hecho lo vinimos a presentar a Ferrol y es una pena que durante estos cuatro años no se haya llevado a cabo. Sí que veo, era importante para nosotros porque suponía eliminar una barrera entre dos barrios, suponía seguir uniendo barrios en la ciudad y que haya mucha más relación. Es verdad que desde la Rotonda del Diapasón y todo aquello, pues si se elimina y se hace todo a la misma altura, se produce una mayor integridad entre los barrios, integración entre los barrios, pasan de uno a otro, no hay esas barreras físicas. Creo que era una obra importante, de la que se había hablado seguramente más de 10 o 12 años en Ferrol. Yo espero que este año seamos capaces de que se lleve a cabo, espero que en el ayuntamiento también tiren, si no es este gobierno estoy seguro que el que venga a partir del 26 de mayo del 19 sí lo hará, y es uno de los compromisos que hay con Ferrol y que espero que se consigan muy pronto. Otra de las, tal vez, cosas más importantes para Ferrol, para Coruña, es el transporte, el tren. Se destina una partida a la línea Coruña-Ferrol de 500.000 euros para DIF y otros 200.000 para un nuevo estudio del Bypass para Betanzos. ¿Aún queda bastante por esa implicación, por el transporte en Coruña? Sí, vamos a ver, en el tema del tren se ha avanzado mucho en los últimos años y Ferrol es ahora mismo, después del anuncio de la semana pasada de Lugo, la ciudad que nos queda por darles mayores servicios y mejores servicios ferroviarios. Es verdad, y no se puede negar que hay una dificultad derivada del trazado y derivado de que entre Ferrol y Coruña atravesamos muchos núcleos urbanos y por tanto los trazados siempre conllevan o bien derribo de viviendas o bien partir muchos pueblos y no se cuenta con el apoyo necesario por parte de los diferentes alcaldes. Porque es verdad que todos reclamamos mejoras en el tren, pero las mejoras pasan por tener mejores trazados en las curvas, lo cual significa mayores expropiaciones, nuevos trazados, y ahí es cuando chocas, por parte de DIF no hay ese problema, pero por los diferentes alcaldes, sean del partido que sea, no quieren esos problemas con sus vecinos y ahí nos hemos enfrentado siempre. Lo que sí queremos es eliminar el bypass de Betanzos y eliminar 20 minutos entre el trayecto entre Ferrol y Coruña. Creo que es necesario, creo que es necesario y eso redundaría, bueno, reducir 20 minutos no estaría nada mal, ¿no? Nos pondríamos en Coruña en poco más de media hora, que es lo normal, es decir, a partir de ahí ya son tiempos que no corresponden con esta época. Pero bueno, sobre todo, reducir ese tiempo y tener más frecuencias es uno de los objetivos que tenemos y que se deben de conseguir en esta legislatura. Como comentaba anteriormente, queda un año para esas elecciones, vamos a hacer así un pequeño resumen de cómo se encuentran los diferentes partidos, cómo los ven, por ejemplo, las mareas, qué opina de los lugares en los que está gobernando, cuál es la influencia que está ocasionando en los ciudadanos y cómo ve para de cara a las próximas elecciones. Bueno, yo a veces me encuentro con mucha gente por la calle que me dice que ha estado bien que gobiernen en las ciudades porque realmente se ha visto que no saben gestionar y que lo único que han hecho ha sido sumir a las ciudades en un parón. Yo creo que no, que ha sido una mala noticia para todos los ciudadanos, ¿no? Creo que hemos sufrido demasiado durante estos tres años y este año que nos queda, hasta las elecciones de mayo del año que viene, que esas consecuencias las pagamos en todas las ciudades, están totalmente paradas, en Ferrol, no se ha hecho nada durante estos tres años. La semana pasada aprobaban un presupuesto y casi hacen fiesta nacional porque creen que aprobando un presupuesto al final de la legislatura tienen el trabajo hecho y no es verdad. Eso es lo normal, lo que habría que haber hecho durante cada uno de los años que estuvieron en el gobierno y ahora hay que ejecutarlo, que para ellos es un problema enorme, ¿no? Porque no tienen ni idea. Y cuando digo que no tienen ni idea, no es que lo diga por ser del PP, lo digo porque la evidencia durante estos tres años ha sido esa. Han sido incapaces de gestionar nada, han sido incapaces de llevar a cabo ninguna acción que beneficie al pueblo. Es verdad que lo decía el alcalde de Ferrol el primer día, yo no vengo aquí a gestionar, soy un activista político. El primer día nos anunciaba cuál iba a ser la característica de su mandato. Algunos se lo tomaron a broma y otros nos echamos las manos a la cabeza. Pues bueno, después de tres años vemos que había que haberse echado las manos a la cabeza e intentar que se fuese ya al segundo día, ¿no? Desgraciadamente eso no fue así y ahora nos enfrentamos a unas elecciones el año que viene en la que yo creo que incluso sus votantes están despavoridos, ¿no? Están preguntándose si realmente esto es lo mejor que pueden hacer. Pero no ocurre en Ferrol, ocurre en Coruña y ocurre en Santiago. Por lo tanto, yo creo que esta legislatura ha sido la constatación de que las mareas no están preparadas para gestionar, que no quieren gestionar, que renuncian a gestionar, que les preocupa más una pancarta, una movilización en vez de gestionar. Es verdad que durante esta legislatura no ha habido grandes manifestaciones en el pleno ni han ido allí a reventar los plenos, alguna ha habido, pero no han sido los mismos. Porque ellos estaban gobernando ahora, ¿no? Muchos de los que estaban allí en la legislatura pasada estaban sentados en los bancos de gobierno ahora mismo. Y se ha demostrado que una cosa es estar detrás de la pancarta y otra cosa es gestionar el día a día. Creo que las expectativas son buenas. Nosotros tenemos que conseguir buenos candidatos en todos los ayuntamientos y buenos equipos. Saben que gestionando somos el mejor partido y lo que tenemos que hacer es tener un buen programa electoral, buenos equipos, para convencer a los ciudadanos de que nos den una oportunidad de nuevo para gobernar en la ciudad. Otro partido, Ciudadanos, según las últimas encuestas, parece que cada vez va mejor desde el Partido Popular. ¿Cómo ven esta información? Bueno, hay encuestas y es verdad que en determinados momentos salen resultados muy positivos para alguna formación. También es verdad que pueden presumir de muchas cosas, pero sobre todo tienen que presumir de que nunca han hecho nada. Y cuando uno no ha hecho nada ni se ha visto en la obligación de tomar ninguna decisión, pues nunca se equivoca. Es verdad. Entonces la hoja de fallos o del haber es muy pequeñita, la del debe. Dice, oiga, es que nunca ha tenido que tomar una decisión, nunca se ha equivocado y llegan aquí como, en fin, como si fueran los mejores del mundo mundial. Bueno, pues ya lo veremos en el día a día. Ya veremos qué es lo que hay que hacer. Nosotros seguimos apostando por una experiencia contrastada, por haber demostrado que somos capaces de gestionar una ciudad, de hacer muchas cosas en un mandato como la legislatura anterior. Intentaremos fichar a los mejores para formar un buen equipo y a partir de ahí, oye, los ciudadanos tienen que elegir. Puede que le den confianza a los que ya son contrastados o puede que le den confianza a los que nunca hicieron nada. Nosotros, de luego, nos vamos a agarrar a nuestra experiencia y a nuestro saber hacer y que ya somos conocidos y que somos de fiar. A partir de ahí, oiga, los ciudadanos escogen. Haciendo un pequeño inciso, hablando de ciudadanos, centrándonos un poco ahora en Cataluña, ¿qué le parece la situación que se está viviendo? ¿Se va a poner a dedo a Quintorra ahí al frente? ¿Cómo ve la situación allí? Bueno, pues muy desesperanzado. Creíamos que a lo mejor escogiendo un nuevo presidente, que lógicamente no iba a gustarnos a la mayor parte de los españoles, pero que sí que se podría retomar, digamos, con una relación normal y un trabajo normal, vemos que no va a ser así, ¿no? Que han puesto a dedo a una persona a la que han dicho, oye, cuando pueda volver yo, si alguna vez puedo volver, tú te vas corriendo y ya entro yo, ¿no? O sea, me vas calentando la silla para yo volver. Y aún encima, mientras tanto, mientras que calientes la silla, te vas a dedicar a decir esas cosas de los españoles, que yo sinceramente creo que un porcentaje muy pequeño de catalanes lo puede pensar, ¿no? El resto creo que no lo piensa. Por lo tanto, seguramente haya que volver más temprano que tarde a aplicar de nuevo el 155. Espero, me gustaría ver al resto de los partidos nacionales en la misma línea, con más apoyo si cabe, y que en esta ocasión no pongan los problemas que pusieron algunos partidos, ¿no? Incluso Ciudadanos, que es uno de estos casos en los que por la mañana dicen una cosa y por la tarde dicen la contraria y no pasa nada. Como no tienen responsabilidad, pueden cambiar de opinión, ¿no? Espero que se apoye intervenir TV3, si eso fuese necesario. Espero que se apoye tomar todas las medidas que nosotros teníamos planteadas en el Senado y que otros partidos nos pidieron eliminar para apoyar la decisión de aplicar el 155. Volviendo a las elecciones y al Partido Popular, ¿cuál va a ser la hoja de ruta en este año que queda? Bueno, pues intentaremos antes del verano, no le puedo decir la fecha exacta, pero antes del verano tener todos los candidatos cerrados y poder hacer una presentación de todos los candidatos. Si no es antes del verano, pues el ajusto a la vuelta del verano y a partir de ahí, repito, lo que estamos intentando es buscar los mejores candidatos en cada sitio, que se rodeen de buenos equipos. Es fundamental rodearse de gente preparada en las candidaturas, de gente con experiencia, de gente que sepa lo que es gestionar, porque yo puedo querer mucho a mis padres, pero seguramente no los llevaría en la candidatura, no tiene que ver el que sean amigos o que sean tal, hay que buscar gente que sepa gestionar y que sepa hacer cosas por su ciudad. Y a partir de ahí, elaborar un buen programa y recuperar la ilusión de los votantes. Las elecciones municipales son unas elecciones en las que la gente, los vecinos escogen fundamentalmente, o votan por la confianza que les genera el cabeza de cartel, más que otras cosas. Quieren fiarse el cabeza de cartel, todo el mundo querría tener un alcalde o una alcaldesa del que sentirse orgulloso, que vean que defiende su ciudad, que defiende proyectos interesantes y que sabe, que sabe gestionar, que sabe cómo conseguir distintos proyectos en su ciudad. Yo creo que ahí se ve representado todo el mundo, más allá de que tenga una ideología u otra. Y ese es el trabajo en el que estaremos durante este año. ¿Cree que va a perjudicar algo en los casos de corrupción en el Partido Popular, como el último de Cifuentes, esta salida que tuvo que llevar a cabo Cifuentes? Hombre, la verdad es que a nadie, a nosotros no nos agrada en ningún momento. Cuando te encuentras con un caso de estos, pues lo que tienes que hacer es pedir perdón por el comportamiento que haya tenido alguna persona que no esté bien, en este caso es verdad y te hace pensar que dices, bueno, todo lo bueno que se ha hecho durante muchos años no ha valido para nada por un caso de estos, pero así es la política, ¿no? Tenemos que intentar ser ejemplares todos y cada uno de los días del año y no puede nadie cometer un error de ese tipo. Nos queda pedir perdón e indudablemente seguir trabajando para demostrar lo que hemos demostrado o lo que la experiencia nos avala, que gestionando somos los mejores y desde luego vamos a intentar eliminar todo tipo de comportamientos que no estén a la altura de las circunstancias. El mes pasado celebraban su segunda edición de esa romería popular en Santiago, ¿cómo fue? Bueno, pues la verdad es que fue espectacular, ¿no? Conseguimos a un año de las elecciones juntar a 4.200 personas, no pudimos meter a más porque el recinto estaba topado por razones de seguridad, ¿no? Bueno, pero se trataba de hacer una jornada lúdica para pasarlo bien, compartir con compañeros de otros ayuntamientos experiencias, un rato, una comida agradable, digamos que fue una gran movilización, una gran actividad de partido que demuestra que el Partido Popular a día de hoy está fuerte, donde además nos acompañaron gente de otros partidos independientes que en las elecciones del año que viene va a concurrir con nosotros, que se van a sumar y formar parte del Partido Popular, por lo tanto estamos demostrando que estamos creciendo en estos momentos y donde hemos demostrado algo que parece sencillo pero es muy importante, ¿no? A día de hoy no hay ningún partido en Galicia que pueda movilizar en una provincia a más de 4.000 personas, es imposible. Nosotros para el año intentaremos hacerlo y como ya los equipos de campaña estarán mucho más engrasados, espero juntar en torno a 6.000 o 7.000 personas en la provincia. Creo que es una buena manera de empezar las elecciones subiendo los ánimos y pasando un día de confraternidad entre todos los compañeros. Centrándonos en la situación de Ferrol, ¿cómo ve Ferrol? Si ha echado una panorámica, ¿qué es lo que le viene a la cabeza y qué cree que es lo que necesita? Bueno, hoy llovía por la mañana, era un mal día, con lo cual eso no ha ayudado. Lo veía negro entonces. Lo veía negro, no, lo veía muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro. Era imposible buscar nada positivo en la ciudad. Creo que hemos perdido mucho tiempo, que hemos perdido tres años preciosos, en los que ya el ayuntamiento tenía muchos más recursos que la legislatura pasada y ha sido una pena porque han pasado las oportunidades. Hay noticias que son muy desesperanzadoras. Ese intento por parte del gobierno municipal de eliminar el parking de la plaza de armas, creo que no lo comparte casi nadie y aún así están empeñados en sacarlo adelante. No lo entiendo. Creo que sería acabar de matar a Ferrol o acabar de matar al centro de Ferrol. Yo espero que finalmente, entre el resto de los partidos políticos, las asociaciones de vecinos, de comerciantes, de emprendedores, tomemos cartas en el asunto e intentemos por todos los medios de que ese proyecto no salga adelante. Creo que es condenar a Ferrol a un ostracismo del que tardaríamos mucho en salir. Y me gustaría hablar de la ciudad de otra manera. Creo que a pesar del gobierno, pues lógicamente los ferrolanos han aguantado, no hemos aguantado el tirón, pero necesitamos hacer un cambio urgente para recuperar muchos proyectos, para no tener muchos jardines o muchos proyectos que he visto estos días por ahí medio abandonados, como alrededor del parador, que ya la hierba casi sube por encima de todos los sitios. Dices, Dios mío, pero realmente puede que no sea tu proyecto, puede que sea de otro gobierno, pero no dejes esto así. O como el antiguo hospital, cuando preparamos todos aquellos jardines y oraba así, parece una selva. No se trata de que sea ni de un gobierno ni de otro, es de los vecinos, es de los ferrolanos. Por lo tanto, el gobierno que esté, sea cual sea el color político, debería cuidarlo para que sus vecinos lo disfruten. Nada más que para eso y nada menos. Y veo que el gobierno está pensando en otras cosas, estará, no sé, debatiendo otras cosas, pero no está preocupado de la calidad de vida de sus vecinos. ¿Cree que esta situación va a beneficiar al Partido Popular? Bueno, yo creo que perjudica a los vecinos de Ferrol. No se trata de que beneficie a ningún partido, sino que, oiga, es una pena, repito. A mí me gustaría decir, pues hemos tenido durante esta legislatura un equipo de gobierno que ha hecho muchas cosas por Ferrol. No son de mi partido, pero tengo que admitir que es así. Desgraciadamente no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. A mí me gustaría que en Ferrol eso no se tratase de perjudicar a nadie. Oiga, se ha hecho todo esto, los vecinos tienen muchos más sitios para poder disfrutar, todas las instalaciones municipales están adecuadas, todo el mundo las puede disfrutar, tenemos nuevas iniciativas, no es el caso. ¿A quién va a perjudicar? A los vecinos. A los vecinos, ¿no? Porque ahora el gobierno que llega a partir de mayo del año que viene tiene que recuperar el tiempo perdido. Y recuperar el tiempo perdido siempre es fastidiado, ¿eh? Porque en vez de partir desde aquí, ¿no? Tienes que volver atrás para recuperar todo este tiempo que no se ha hecho nada, ¿no? Bueno, pues es un reto y al que le toque va a tener un trabajo muy duro. Diego Calvo, ha sido un placer tenerte esta tarde aquí en Espacio Abierto. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado del televisor. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web, les recuerdo, www.twcroll.es. También nos podrán encontrar a través del canal Alacarta en YouTube o en las propias redes sociales. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!